Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, mi web está en javierleiva.com y bueno, hoy sigo con el programa Scrivener y os voy a mostrar una funcionalidad muy interesante que tiene que ver con los objetivos que nos marcamos a la hora de escribir un proyecto, escribir un documento del tipo que sea. En concreto me voy a la opción proyecto, mostrar objetivos y en esta ventana puedo ver que hoy, digamos que este documento tiene cero palabras y que hoy he escrito, por lo tanto, cero palabras también. Entonces aquí puedo marcarme objetivos, tengo la posibilidad de trabajar en palabras que es lo más típico, en caracteres o en páginas y entonces lo que puedo hacer es decir, pues mira, esto va a ser una novela, una novela corta con 50.000 palabras, por ejemplo. Entonces este es mi objetivo final en este borrador y después me puedo poner un objetivo diario que puedo marcar yo y puedo decir, pues hoy voy a escribir 1.000, por ejemplo. Entonces a partir de este momento lo que hago es cerrar y escribo una palabra, en realidad son dos y al regresar a mostrar objetivos de proyectos veo que ya tengo dos de 50.000 y hoy dos de 1.000. Bien, aquí podría trabajar en palabras o caracteres, no en páginas en este caso. Bien, entonces esto sería lo básico a la hora de marcar objetivos y después tengo algunas opciones aquí Fijaos, contar solo los documentos incluidos en la compilación Cada documento se refiere a uno de estos archivos que tenemos aquí en el lateral y cada uno de estos archivos los puedo tener configurados para que aparezcan en la compilación final o no Lo habitual es que los que están sin trabajar en absoluto o están todavía en un estado muy poco avanzado no los incluya en la compilación Entonces lo que se suele es marcar que solamente me cuente las palabras de lo que sí tengo marcado para compilar Bueno, como todo es opcional Entonces, va a contar sobre lo que trabajo en los documentos incluidos en la compilación, pero luego puedo decir que el objetivo se aplique a todo el documento o no Es decir, aunque no tenga documentos que he marcado para compilar si tienen palabras escritas se van a contar en el cómputo global de palabras Puedo marcarme un fin de plazo, esto es interesante Por ejemplo, podría marcarme el 10 del 11 10 de noviembre, dentro de unos días Y entonces puedo decirle aquí debajo Calcular automáticamente desde el fin de plazo de borrador Entonces lo que hago es decirle que el día final para el cual quiero tener las 50.000 palabras es el 10 de noviembre y que voy a escribir de lunes a viernes Entonces incluso el día 10 puedo escribir Es lo que le marco en esta casilla Lo que voy a hacer es calcularme automáticamente dividirme los días que quedan de escritura Es decir, dividir las 50.000 palabras entre los días que me quedan de escritura de tal manera que me saldrá la media diaria que tengo que escribir Esta media, cada vez que se restablezca el recuento de sesión se va a actualizar automáticamente Y precisamente el momento en el que se restablece el recuento lo decido aquí, en este desplegable Por defecto aparece restablecer el recuento a medianoche Es decir, cada 12 de la noche la sesión vuelve a estar a cero y podría elegir cualquiera de estas otras opciones El recuento al cerrar el proyecto El siguiente día que se abra Yo suelo dejarlo en restablecer a medianoche Así cada día empiezo de nuevo desde cero Y bueno, más allá de eso pues tengo una última opción que es mostrar notificaciones de objetivo que me va mostrando un poco por dónde voy y cuánto me queda Y finalmente el mostrar botón de Twitter por si me interesa en algún momento compartir en esa red social mis avances Acepto Y fijaos aquí tengo ya cambios Tengo 2 de 50.000 pero esta sesión es 2 de 5.000 Es decir, me quedan 10 días de escrituras ¿Veis? Aquí lo de escritura aquí aparece y tengo que hacer 5.000 tengo que escribir 5.000 palabras al día para cumplir mi objetivo Aquí tengo el botón de Twitter que veíais Así que bueno Y nada, pues es muy sencillo de configurar y realmente ayuda a estar centrado en eso, en los objetivos que nos marcamos a la hora de ponernos a trabajar en un documento Bien, pues esto es todo por ahora Soy Javier Leiva Recordad, mi web está en javierleiva.com Gracias por vuestra atención y hasta la próxima